...hermanas con toda la vida... Llega la hora y llega la hora... ¡Ahora sí nos vamos a ver esas manitas arriba! ¡Esa, eso! ¡Ahora sí! Importante salida lanzada, ¿eh? ¡Lanzada, no neutra! ¡Lanzada! ¡Vuelta atrás! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Se han lanzado a capriete! ¡Se han lanzado a capriete! ¡Joder, qué guapo, tío! ¡Joder, qué guapo, tío! ¡Joder, qué guapo, tío! ¡Joder, qué guapo, tío! ¡Joder, qué guapo! ¡Claro, coño! ¡Si el alto hay que apretar! ¡Venga, los bichos! ¡Suerte, eh! ¡Disfruten! ¡Cuidado, trogonos! ¡Ven! ¡Ven, vas! ¡ESETENA! ¡Ven! ¡Suerte, chicos! ¡Ven! Dale! ¡Ven! Suerte! ¡Lo chito! ¡Jochito! ¡Mucha suerte, Noelia! ¡Suerte! ¡Ven, suerte! ¡Suerte, suerte! ¡Suerte, fuerte! ¡¡Fuerza! Por fin arriba, chicos. Venga. Mucha suerte, muchas puertas. Venga. Vamos, Urique. Venga, Montellano. Venga, Alcalá. Vamos, Jimera. Venga, grande. Venga, gente buena. Dale, Gloria. Quiero mucho. Venga. Apriétense. Venga, Toñi, grande. Acuérdense de los que nos quedamos aquí. Suerte. Mucha suerte. Venga, Grazalema. Venga. Mucho ánimo, grande. Ánimo, ánimo, María José. Fuerza. Mucha fuerza, chicos. Venga, grande. A darlo todo. Venga, va. Qué bonito. Suerte. Disfrútenlo. Grande. Venga, mucha fuerza. Arribuita, Amfi. Venga. Dale, bicho. Venga, suerte, grande. Venga, venga, venga. A tope. Venga, que estamos con vosotros. Venga, a tope. Dale, reina. Iba Chislane y la madre que los parió. Ay. Cierre de carrera grande. De 20 tíos y tías en el cierre de carrera se van a ir turnando para ir cerrando la carrera. A algunos de ahí les quedan 22 horas de matarse y o por el monte. La salida preciosa. La calle llena de gente. Increíble. Increíble. Bosque del Sur siempre, siempre especial, tío. Eh, bicho.